¿Sabes que me siento un poco responsable de ti? Porque lo eres. Lo has sido siempre. Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Vale, Ernesto, la primera pregunta que quería hacerte es ¿Quién es tu personaje dentro de Crónica de una tormenta? Mira, yo interpreto a Antonio, que es el director de un periódico, un hombre que ha sido un periodista de raza, digamos, como que ha sido corresponsal de guerra, ha pasado desde las primeras instancias del periodismo, desde abajo se ha hecho y ahora es director de este periódico. Pero es un tipo que siente que de repente se siente más un hombre de negocios o un burócrata que un periodista. Y es en un momento de crisis. En ese sentido y también porque le han diagnosticado una enfermedad muy grave por la cual lo cesan, lo van a cesar y tiene que elegir un sucesor de una manera inminente. Entonces en este terreno empieza la película. Por curiosidad. Sí, por curiosidad. Bueno, saber cómo sería escribir sobre la fuga de realidad y lo de atrapar el rayo. Estas cosas que decías desde ese atril que te convertía en una especie de semidiós. Bueno, no sé, me sedujiste. Periodismo te sedujo. La película se basa en una obra de teatro. ¿Llegaste a ver la obra de teatro de Miguel Ángel Solá o me llegaste a ver? No la he podido ver. No, no, no. No la he llegado a ver ni tampoco leí la obra de teatro. Mi primer contacto con el material este es a través del guión de la película. Para la propuesta que voy a hacerte necesito saber algo más de tu vida. ¿Como por ejemplo? Pues no sé, cosas que a ti te parezcan relevantes. Puntos fuertes, puntos débiles. Ahora me gustaría contaros un poco qué pautas te dio Mariana porque la película se parece un poco al método donde ya estabas tú en esa peli. Es decir, es como un ambiente cerrado, bastante ambustioso. No sé, cuéntame un poco las pautas que te dio Mariana. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de esa película también. Ahora me has hecho pensar porque también era, en el método, también era una cierta competencia por un puesto de trabajo, ¿no? Era un juego competitivo para ver con quién se quedó un puesto de trabajo y en Crónica de una tormenta, pues también. En realidad es mi personaje que tiene que evaluar si el personaje declara, es apto para, y compite con el personaje, con el otro personaje masculino de la película, ¿no? Entonces, bueno, con Mariana hemos trabajado mucho, hablamos mucho y ensayamos. Y bueno, no sé, tampoco me dio así pautas muy, que ahora yo recuerde, ¿no? Pero sí la sentí una directora muy sensible, muy atenta a lo que sucedía en el momento. También generó un terreno donde Clara y yo hemos podido conectar muy bien. Imagínate que al ser una adaptación de una obra de teatro, eso generó una estructura en el guión donde de repente había escenas de 18 páginas. Y que eso son de repente, desde que dicen acción a dicen corten, como cinco minutos actuando. Y que eso es tremendo en el cine, nunca, bueno, muy inusual. Pero también como que daba, daba, nos daba una sensación de entrar en un viaje, ¿no? Que empezaba y bueno, hasta que dicen corten, pasa un montón de cosas. Y eso, pues generaba como momentos de mucha intimidad con Clara. Hacemos, por lo evidente, tu novio. Supongo que también le habrás comprado un regalo a él. Yo quería preguntarte un poco sobre la caracterización del personaje, porque me da la sensación de que tienes muchas más caras de las que tienes habitualmente. ¿Eso fue de maquillaje o fue? Yo creo que yo ya soy un poco camaleón, tío. Que realmente me transformo yo solo, físicamente. Y si te das cuenta, estoy súper flaco. No, yo me lo creo, que el tío está enfermito, ¿sabes? Estoy como chupado, con más canas. No sé. O sea, yo creo que lo hago yo solo. No sé, no sé qué quieres que te cuente, Antonio. Ya está. Ya no estamos juntos, lo dejamos hace un tiempo. ¿Por qué? Madre mía, se te han subido los colores. Una cosa que me parece brutal en la película es cuando visitáis la imprenta, por decirlo así, del periódico. Para mí me parece que es un momento mágico. ¿Qué te trajo a ti? Porque me imagino que tú has vivido como yo el cambio del papel al digital. Sí, sí. Pero mira, yo todavía leo el periódico en papel. O sea, a mí eso no creo que me lo cambien, ¿no? No es para nada la misma sensación, ¿sabes? Es de tener el objeto físico y que verlo en internet. Y estar allí, creo que rodar en este escenario, que es la sede del diario de Navarra, bueno, nos generó una, digamos, un clima de mucha verdad, ¿no? Estar ahí en ese periódico y ver las entrañas de ese periódico, ¿no? Esa rotativa, ¿no? El olor a la tinta, el papel. Bueno, venía muy bien para la historia que teníamos que contar. Y pasamos por todas las instancias de ese lugar, ¿no? Desde eso, las rotativas, las redacciones, los despachos, ¿no? Y eso. Pero bueno, también es normal, quiero decir, que tenía 18 años y estaba completamente fascinada contigo, con todo lo que decías y escribías. Hay un momento que tu personaje dice, y cito dismalmente, no tengo tiempo para ir al cine. ¿Cómo le tomas esa frase? Me encantó decirla. Me encantó decirla eso. Pues, a ver, a mí me pasa un poco también. No me daba tanto tiempo, pero es algo que he oído. Ahora lo que tengo es ganas de ir. Tengo ganas de ir al cine, ganas de ir al teatro, de ir a ver exposiciones. Me siento después de lo que hemos pasado con mucha necesidad de actos culturales, ¿sabes? Y que generen encuentros, ¿no? Yo creo que el cine, eso va a ser insustituible, esa experiencia, ¿no? Por más plataformas que nos echen y la experiencia de compartir una experiencia con gente, ¿no? En una gran pantalla, eso yo creo que es insustituible. Debo elegir a un sucesor. Vale, pero qué enfermedad tiene. Escucha a lo que te estoy diciendo. Si le das la dirección, se va a cargar el periódico. A mí me gustaría preguntarte por tus próximos proyectos y si me puedes contar algo de lo que estás haciendo en Argentina. Mira, estoy rodando una serie en Argentina que se llama Santa Evita. Está basada en un best-seller que es de aquí de Tomás Eloy Martínez que se llamó Santa Evita y la dirige Rodrigo García y Alejandro Machi. Rodrigo García. Y, bueno, es para Disney+. Y la serie gira sobre lo que sucedió con el cadáver de Eva Perón. Que eso fue una historia que, bueno, ya verás la serie. Pero fue tremendo, tremendo, tremendo. Y, bueno, tengo pendiente de estreno. Vengo de rodar con Alex de la Iglesia, El Cuarto Pasajero. También, y tengo algunas otras cosas por estrenar. También una serie que hice el año pasado para Movistar, dirigida por Pau Freixá, que se llama Todos Mienten. Y tengo una participación en una película de Paco Caballero que se llama Donde Caben Dos. Pero, bueno, con esto estaré aquí hasta final de julio. Y luego, espero tomar un descansillo y ya se verá. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por atenderme y espero verte pronto en lo físico y poder hablar contigo. Un placer como siempre, físicamente, y que nos demos un abrazo. Dios te oiga. Basta, mecanea. Lo prioritario. Tú eres prioritario. ¿Qué te puede importar mi enfermedad ante la idea de dirigir esto?